hola a todos los que nos seguís por el canal de se buscan rebeldes y también por nuestro canal de carmelitas samaritanas por nuestra cuenta hoy vamos a hablaros de una cosa bonita que está a punto de suceder sorpresa regalo bendición en torno a la fiesta de nuestra señora de la asunción de la asunción de nuestra señora que ya estamos en puertas hemos preparado unos vídeos para ayudaros a retar el rosario los lo hemos rezado el padre ignacio moros y yo y bueno pues la única finalidad de estos vídeos es ayudarnos a retar porque pues porque el rosario es un regalo es una bendición es un abrazo de la virgen con el rosario la virgen nos rodea nos ata nos estrecha contra su corazón y nos ayuda a llegar a al señor y muchas veces lo que nos pasa con el rosario a todos nos pasa no hay que asustarse ni hay que avergonzarse por confesarlo pues que a veces nos perdemos nos distraemos nos resulta difícil nos aburrimos se nos va la especie a mí a veces me pongo a rezar con todo el amor del mundo la virgen lo sabe y si me va un poco la especie se me olvida pasar la bola ya no sé si voy por el tercero o por el décimo no lo sabe marías bueno estas cosas que nos pasan a todos y que no pasa nada que la virgen cuenta con ello no pero es bueno ayudarse para rezar y rezar bien y sobre todo para aprovechar esos momentos que a lo mejor uno no puede estar pasando la bola y muchas veces reza el rosario cuando estoy conduciendo en viajes largos no y tener una grabación nos ayuda a rezar bien a reflexionar a ahondar en esos misterios de la vida de cristo de la mano yendo de la mano de la virgen y bueno pues que sepáis que ahí lo tenéis que lo hemos hecho con muchísimo cariño con muchísima ilusión y que espero que estéis todos súper atentos al canal porque en breve lo tenéis ahí gloria a dios y viva la virgen maría viva su madre y viva su asunción no bendita sea su gloriosa asunción a los cielos abrazo fuerte para todos y regresamos unos por otros